I already know my sister Tras ser nominada como Mejor Actriz en los Premios Oscar por su trabajo en la película de Alfonso Cuarón, Roma, y Alicha Aparicio es, en terreno cinematográfico, la mexicana más importante en la actualidad, fama que se debe a su trabajo histriónico y su origen indígena. Y Alicha Aparicio Martínez nació en Tlaxiaco, Oaxaca, el 11 de diciembre de 1993. Actualmente tiene 25 años y estudió para ser maestra de Jardín de Niños. A finales de 2017 audicionó para conseguir el papel en la película Roma, actividad en la que originalmente participaría su hermana pero una enfermedad la imposibilitó y la hizo obligar a Alicha a tomar su lugar en la cita, donde finalmente terminó siendo elegida por el mismo Cuarón. Y Alicha pertenece a una familia integrada por Edith, su hermana, y Margarita. Ellas viven en la colonia Aviación de Tlaxiaco, sitio que se encuentra a tres horas de la capital de Oaxaca. La familia de Yalicha es de origen humilde y no dista de vivir en una zona rural, pues su colonia todavía no cuenta con camino pavimentado ya que los predios de la comunidad están en construcción y la mayoría de ellos todavía son grandes extensiones de terreno que apenas gozan del servicio de luz eléctrica. Al lugar se han acercado diversos medios para conocer la forma de vida de Yalicha. Margarito es un locutor de radio y presentador de su propio programa en YouTube llamado Margarito Music Oficial, donde se dedica a dar a conocer a diversas bandas del género regional mexicano. Margarito también se acercó a la vivienda de la actriz para consolidar una entrevista con su madre Margarita, quien se negó por órdenes de la empresa que dirige a Yalicha. Sin embargo, esto no sirvió para que el locutor se sacara una foto con la progenitora de Aparicio, quien le mencionó estar muy contenta y orgullosa del trabajo de su hija, pues presumió que ésta no estudió actuación, su verdadero sueño era ser locutora. Con información de E-Consulta e Instagram, margarito barra baja music. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!